Hola, soy Miriam Amalia Acosta, soy la nueva vicepresidenta de la asociación No Estarán Solos. Vengo a contarles que el 12 de mayo a las 9 de la mañana vamos a realizar nuestro primer evento solidario. Desde el 12 de abril hay una nueva comisión en esta asociación que está conformada por el padre Carlos Junco, miembros del centro de exalumnas del Colegio del Carmen y papá de chicos con discapacidad. Este evento solidario es para juntar fondos, para construir un hogar para personas con discapacidad. Este evento solidario se va a realizar en la Herradura del Andino a partir de las 9 de la mañana. Ocho y media ya tendrían que estar ahí para inscribirse. Los que no se hayan inscrito o dado el ok en el evento solidario que están en la página de Facebook del centro de exalumnas del Colegio del Carmen o en la asociación civil No Estarán Solos. El evento se llama Un Granito de Arena. Participan todas las familias, están invitadas, mejor dicho, todas las familias de la ciudad de Río Cuarto, Las Higueras y Olver. Las escuelas ya están informadas, les deben haber enviado la invitación. Si no han alcanzado a inscribirse por el formulario online que hay en la página, pueden poner que les interesa o que van a participar en el evento y se inscriben en el momento que vayan a eso de las 8 y media antes de las 9, que es el momento de largada. ¿En qué consiste este evento? Cuando lleguen a la Andino, que ya estén inscriptos, se les va a dar una pista donde van a conseguir el lugar donde les va a tocar juntar el granito de arena que consiste en el valor de un ladrillo. ¿Cómo van a conseguir esto? Ofreciéndole a la gente de la ciudad un bono de contribución y a la vez entregando folletería donde habla del hogar Madre Tránsito, que es un hogar para personas con discapacidad. Porque más allá de ser un evento solidario donde va a haber distracción, números, premios, van a pasar un rato ameno, nos van a ayudar a construir un hogar para personas con discapacidad que realmente no hay ni en la ciudad, ni en la provincia, ni provincias aledañas. O sea que es algo fundamental que se construya. Porque las personas con discapacidad no tienen un lugar donde ir en el momento que sus padres ya no están. O porque no los puedan atender, porque están enfermos o por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? Van a parar así los de ancianos y no tienen la atención necesaria que tendrían que tener en el momento de que ellos están solos. Así que les pedimos que nos acompañen a poner su granito de arena para la construcción de este hogar tan necesario. Los esperamos. El 12 de mayo, a las 8 y media, a los que no estén encriptos, a los 9 de la mañana, a los que ya se llaman encriptos, para salir a buscar ese granito de arena que tanto le hace falta a la ciudad de Río Cuarto con ese hogar. Muchísimas gracias a todos y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.